9,59, 13 grados la temperatura, tenemos a las 10 de la mañana de este viernes 23 de agosto y bueno, nos vamos a ir a lo alto, vamos a ir bien alto, 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 ¿o no? Estoy aquí con Matías Clemente porque él estuvo este fin de semana largo en el techo de Córdoba, ¿no es así? El techo de Córdoba, en el Champaqui. Cerro Champaqui, 2.884 metros sobre el nivel del mar. Pero mira, ¿cuánto decís de nuevo? 2.884 metros sobre el nivel del mar, considerada la segunda maravilla natural de Córdoba. Ah, mira, sí, muy bien, bueno, este es un cerro que está al oeste de la provincia de Córdoba, ¿no? Y es, como bien dijiste, el pico más alto de la provincia. ¿Pico más alto de la provincia? El pico más alto de la provincia. Bien, ahí está. Se fueron, ¿fuiste con un grupo de acá, de Las Varillas, o de otro lado? Fuimos con un grupo de, en parte gente de aquí, de Las Varillas, gente de Villa del Rosario, gente de Villa María, bueno, alguna gente de Córdoba, incluso un compañero de Buenos Aires, también. También, también, bueno, se ha hecho un conglomerado de gente, ¿no?, que se ha sumado a este viaje, bueno. Che, que les gusta... Que nos gusta la montaña, incluso hay gente que ha ido por primera vez, también. Bien, tenían primerizos. Tenemos primerizos, así es. Bueno, y elegimos, sí, este fin de semana largo para hacer esta excursión al Cerro Champaqui. Y me llamó la atención la cantidad de gente que eligió el mismo destino, ¿no?, para este fin de semana largo. Y sacamos cuenta y hacíamos el cálculo de que debe haber fácil 300 personas, incluso más, en la cima del Cerro Champaqui. Nosotros hicimos cima el día 18, que fue, si no me equivoco, domingo. El domingo. ¿Ustedes de acá cuándo parten? ¿El viernes o el sábado? Partimos el, claro, era en la madrugada del sábado. Madrugada del sábado. Llegamos el sábado tipo 7, 6 a Villa Alpina, que es de donde partimos. Hasta ahí en el auto, digamos. Hasta ahí en el auto, sí, sí. Bien, sí. Tal vez empezamos a caminar cerca de las 8 porque... Cuando llegás ahí, ¿hay un lugar para, qué sé yo, para descansar o no? No, no, no. Lo que hay es una oficina, debe ser de Córdoba Turismo, bueno, de la provincia, en el cual tenés que acreditarte antes de arrancar. Los autos se dejan sobre, es una calle, ¿no?, una calle de tierra. Ahora, los autos se dejan donde se pueda, al costado de la calle. Y, bueno, lo primero que tenés que hacer es ir a acreditarte, ¿no? Es llenar una ficha para empezar el trekking a el Cerro Chapaki. Por lo menos desde ese lugar sí o sí tenés que acreditarte, ¿no? Ahí te acreditás. Claro. ¿Solo podés subir o tenés que ir con un guía? No, por el momento podés subir solo. Por el momento podés subir solo. Bien. Recomiendan ir con guía, pero... Sí, porque viste que hay gente que se perdió. Sí, sí, hay gente que se perdió, sí. Pero, bueno, hay gente que ya va desde hace muchos años, que conoce y que, bueno, no sé, no quiero decir que no necesita guía. No quiero hacer apología de que vayan sin guía, pero, bueno, hay gente que va así y no hay problema. Bien. Por supuesto. O sea que hasta ahora no te exigen. Pero si vos querés ir con guía, ¿lo tenés ahí, lo contratás? Seguramente, no sé si... yo creo que es conveniente contratarlo por redes sociales, por internet, o conseguirlo desde antes, ¿no? Porque no creo que haya guías ahí. Bien. No creo que haya guías ahí, ¿no? Bueno, entonces te decía, llegamos a Villa Alpina, que es de donde se parte, ahí nomás a Riquita de Atos Pampa. Tomás un camino de ripio y ahí llegás a Villa Alpina. Bueno, te acreditás, te piden todos tus datos, cuándo pensás volver. Todo. Por las dudas. Sí. Y empezás el trekking al Cerro Champaqui. Primero pasás por un pinar, un pinar gigante, que años anteriores estaba más tupido porque, bueno, sufrió un incendio hace, no recuerdo si fue en el... Debe haber sido en 2010. Ahí no tenía una casa, Natalia Oreiro. No sé. Yo creo que se había leído. No sé. ¿Qué se le quemó? Creo que tenía una casa... ¿Quién era? Un famoso también tenía. Sí, un famoso que tenía en casa, por eso. Me parece que era un diseñador de moda o alguno de esos. No sé si no era Pancho Dotto, mirá. Ahí. Me parece. Bueno, hay un pinar, hay muy tupido, que debe ser media hora de caminata y después ya empieza la montaña. Ah, bien. Después ya empieza la montaña. Bueno, hay quienes lo hacen en seis horas, hay quienes lo hacen en cuatro horas, ¿no? Depende del ritmo del grupo. Nosotros lo hicimos en ocho horas. Bueno, íbamos despacio, tranquilos, tranquilos. 19 personas. Mucho. 19 personas que salimos juntas. Sí. Pero te digo, ¿no? Impresionante la cantidad de gente que había allá en Villa Alpina al momento de salir, ¿no? Salían grupos y grupos y grupos de 10, 20, 30 personas. Y calculábamos que la CIME iba a estar un poco complicada. O sea que, escuchá, ustedes fueron ahí, más o menos llegan a siete y media de la mañana, preparan todo, se anotan y ocho y algo ya están partiendo. Sí, sí. Bien. Sí, aproximadamente ya estábamos partiendo a esa hora. Y frío. Frío. Bueno, sí, en realidad días lindos. En las noches sí hizo frío. Tuvimos temperaturas de bajo cero, cinco, siete aproximadamente. Casi hizo frío que me contabas, que se te congeló el agua en la cantimplora. El agua en la cantimplora, adentro de la carpa. Ah, ¿se congeló? Se congeló, se congeló, sí. La carpa incluso también, una de las mañanas, la última mañana que nos levantamos a desarmar la carpa, no pudimos doblarla y meterla dentro de la bolsa, porque estaba congelada. La carpa. Así que en medio como que la guardamos así nomás dentro de la mochila y no pudimos guardarla correctamente, porque estaba prácticamente muy difícil de guardar. Qué bárbaro. Te quería contar que el día 17 habían hecho cumbre, no sé si era un grupo de gendarmería o del ejército argentino, por esto de San Martín. Por el día de San Martín. Hay un busto de San Martín arriba de la cumbre y bueno, todos los años para este aniversario sube un grupo de, creo que del ejército, a rendirle homenaje. Ustedes ahí estaban caminando. O sea, yo hiciste cumbre el sábado, no. Yo hice cumbre el sábado. Ah, hiciste el sábado. No fue el 17 el sábado, ¿no? Perdón, sí. Sí. El sábado fue 17 y el domingo hicimos cumbre nosotros. Claro, por eso. Porque vos, bueno, te vas a Villalpina, caminaste ahí ocho horas, pero no hasta la cumbre. No, no, no. Hasta un puesto. Nosotros hicimos base en el puesto de Sergio González, de la familia González. Bien. Que es el puesto que se llama San Expedito. Ahí vive esta gente. Ellos viven ahí. Sí, ahí vive. Y ahí, ¿qué servicio tenés? Bueno, ahí tenés para dormir, tipo hostel. Bien. Así todas, una pieza con 20 cuchetas aproximadamente. Dormís ahí. Se duerme ahí. Tenés tanto cansancio que te tirás. Sí, sí, por supuesto. Tenés un comedor amplio. También. Te dan, bueno, depende de lo que quieras pagar vos, pero ellos te dan desayuno, merienda, cena y no sé el almuerzo. Generalmente nunca estuve en un almuerzo ahí porque generalmente uno a ese horario está caminando. Bien. Pero sí, tenés todas las comidas. Una noche que es un asado que te hacen. Ah, también. Claro. El resto de los días creo que hay pastas y cosas así. Bueno. Te cuento. La merienda tradicional de ese lugar, un mate cocido, yo creo que es casero, y le ponen poleo. Mate cocido con poleo. Poleo. Tiene un gustito muy particular. Y pan casero, rodaja de pan casero con mermelada. Con mermelada de higo. Sí. Todo casero de ahí. Todo casero de ahí. Y otro de los servicios que tenés es el agua caliente, el baño con agua caliente, ¿no? Sí, qué lindo. Muy importante. Sí. Está bien. Tiene una caldera a leña y hay momentos, por ejemplo, nos pasó en este fin de semana que se sobrepasa la capacidad y es muy complicado bañarse, ¿no? Obtener un agua caliente. Mucha gente se bañó ya con agua fría. Pero bueno, en esos momentos, poder sentarse en una mesa. Sí. A comer, ¿no? Pensamos que los que vamos en carpa estamos agachados con el calentadorcito haciendo la comida, comemos sentado, parado. Tener una mesa y al resguardo del viento, del frío, ya es un servicio muy importante. Qué buenísimo. Muy importante. Sí. Uno lo valora mucho. Claro. Entonces, ahí, ustedes fueron en carpa, le hicieron así como más todavía. Bueno, parte del grupo fue en el puesto, nosotros y otro grupo de personas que medio como que reservaron al último, ya no conseguimos lugar y fuimos en la carpa. De todas maneras, nosotros queríamos hacerlo en carpa porque, bueno, estamos acostumbrados, vamos un poco a eso, ¿no? A cambiar la vida un poquito. Claro. Bueno, y llegamos al puesto el día sábado, dormimos ahí, todo, comimos ahí. Sí. Y el domingo salimos para la cumbre. Creo que caminamos algo así como seis horas, tal vez un poquito menos. El día, ya, claro, el día... El domingo. El día domingo. Ocho más seis. Claro. Ahora hemos salido a las nueve aproximadamente y no recuerdo si llegamos... Sí, tipo cinco de la tarde aproximadamente. Ah, bueno, un poquitito más todavía. Claro. Bien. Bueno, y ahí cumbre multitudinaria. Ahí es donde me decís que en la cumbre había más de 300 personas. Sí, tal vez más. ¿Difícil sacarse la foto? Muy difícil para sacarse la foto. Hay un banco. Sí. Un banco que todo el mundo se sienta, es la foto icónica del Champaqui. Mirá, nosotros, bueno, no la sacamos, ya la teníamos, la foto de otras veces, pero, bueno, los que fueron por primera vez hicieron la cola, pero había una cola increíble, ¿no? Pero mira qué bárbaro. Increíble. Sí. Una gran cantidad de gente, no, imposible. Era imposible. Y, bueno, ¿qué es lo que pasa también? Hay otra variante para llegar al Cerro Champaqui. Hay otra variante que es por los linderos, por el cerro Los Linderos. Es un lugar hasta donde se llega en auto. Y después, ¿cuánto tenés que caminar? Y habrá que caminar una hora y media, no sé, más o menos. Ah, bien, por eso es más rápido. Sí, lo que pasa es que años anteriores estaba el camino muy roto. Sí. Solo llegaban entonces 4x4. Claro. Era muy complicado. Aparentemente, y creo yo que por la cantidad de gente que fue, y que venía, debe haber estado bastante más accesible. Sí. Seguramente. Bueno, te contaba, hizo cumbre un niño de 3 años. Meses. Lo traía el papá a hombros. Y, bueno, lo dejó ahí cerca de la cumbre y lo empezó toda la gente a aplaudir. Bueno, también un momento lindo. ¿Y gente de Córdoba? Después el papá pidió el aplauso porque dice que él lo había cargado. Ah, muy bien. El padre le reclamó la palabra. ¿Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires? Había gente de, bueno, había un grupo de Rosario que estaba ahí que había dormido en el mismo puesto que nosotros. Sí, gente de Buenos Aires, mucho porteño también. Sí, había. Sí, de todas las edades. De todas las edades. De todas las edades. Gente joven, gente grande. No, no. Sí, había de todas las edades. Bueno, entonces caminamos. El domingo, ya el domingo empezamos a notar los rezagos de la helada de la noche anterior. Por ejemplo, nos encontramos con una cascadita muy congelada y se había armado en un charco de agua, se había congelado, pero a tal punto que se había hecho una pista de patinaje. Y había un par de personas que se tiraban ahí, jugaban. Allá, casi en la cumbre. Sí, un poquito más abajo. Hay un descanso, claro. En una cascadita congelada. Congelada. ¿Y se tiraron? Sí, yo me tiré. Me hice un tobogán así, un poquito de tobogán, pero era peligroso, ¿no? Es peligroso, muy patinoso. Y ahí ven, te pregunto, Mati, ¿hay cabras? Sí, son de los puesteros que están ahí. Tienen ganado, claro, tienen cabra, tienen chivo, tienen cerdo, tienen vacas. Ah, mira. Y tienen las mulas, que con las mulas también te brindan este servicio de llevarte la carga o de alguien que por ahí no puede subir, bueno, te llevan en mula. Ah, podés subir en mula. Podés subir en mula y en caballo también. Ah, bien. Eso vas y lo contratás ahí. Vas y lo contratás, claro. Qué lindo eso. Ellos te brindan este servicio. Aproximadamente, creo que hay, según me decían, aproximadamente 10 puestos, más o menos. Ah, no es uno o dos. No, son 10 puestos. Lo que pasa es que debe haber... ¿Ustedes siempre van al mismo? Vamos siempre, sí, generalmente vamos siempre a los mismos. Mira, conozco de la familia González, familia Pedernera, la familia Domínguez. Ahí en la familia Domínguez está don Marcos Domínguez, que es un señor que tiene unos 104 años aproximadamente, un poquito más, tal vez. Uh, mirá, ¿y él siempre vivió más o menos por ahí? Él siempre vivió ahí, sí, sí. Siempre vivió ahí. Antes un poquito más solitario, ahora dirás, qué de gente. ¿No te acostumbrás? Y eso ha llevado en que el hijo se hace un puesto un poquito más allá, el sobrino un poquito más allá. Es como que son de las familias mismas que, bueno, va pasando en los años. Así es. Así es. Ay, mira, qué lindo. Bueno, así que tuvimos una cumbre multitudinaria ese domingo. Sí. Una cumbre multitudinaria, bajamos de nuevo al puesto y ya al otro día, bueno, ese día nos dieron el asado, que habíamos pagado el asado. También, comedor lleno de gente. ¿Te cansás mucho, Matías, vos? Mirá, yo te voy a decir la verdad, yo no estaba saliendo ni a caminar, ni a correr, ni a nada. Y la verdad que me costó, sí, me costó un poco. Hay que estar en relación. Antes corrí, antes salía y me preparaba un poquito más. Bueno, me agarró la vagancia y no salía a caminar. No, te agarró la actividad, tuviste de todo. Claro. Viste que venís de... Sí, sí, también. Ahí hiciste muchas cosas, sí. También. Y sí, sí, me he cansado, me he cansado. Sí. Bueno, y ya después, el día lunes ya bajamos. Te hago otra pregunta, ¿allá funciona el celular o no? Y sí, hay partes que sí. Ah, ¿te pasa algo? ¿Cómo hacés para avisar? Mirá, claro, lo que pasa es que en la cumbre yo creo que hay señal. La cumbre sí. Depende de la compañía, porque tenés unas antenas muy, muy cercas que están en el Cerro Linderos. Están puestas ahí, yo creo que son de telefonía, y anda bastante bien el servicio. Entonces, incluso en los puestos hay momentos en los que tenés. Yo decido apagar el teléfono y no fijarme en ese transcurso que estoy en la montaña, no trato de conectarme. Pero sí, hay quien va caminando y de repente le suena el teléfono y dice, ¡ay, tengo señal! Y se pone a llamar a la familia, bueno. Pero sí. Bueno, te decía, el lunes también mucho frío. Ahí fue cuando se nos congeló la carpa. Ah, la noche del domingo para el lunes. No sé la cantidad de grados porque no teníamos cómo medirlo. Nos guiamos por los pronósticos. Empezamos a caminar a la mañana aproximadamente a las ocho y media para llegar temprano. Porque también, imagínate, las rutas pensábamos que iban a estar muy congestionadas. Un montón de grupos que bajaban. Por eso también se hacía un tránsito bastante lento en la caminata. Porque era cruzarse con grupos y grupos y grupos de mucha cantidad de personas. Entonces, bueno, pero la sorpresa de esa caminata de lunes era el campo todo blanco, helado, congelado. Decía, tengo unas fotos que seguramente después las vamos a mostrar. Los pastizales con el rocío que se congela. Se le ha hecho todo una película. Entonces, se veía el palito del pastizal con una película de hielo. Unas fotos hermosas. Hemos sacado. Porque ustedes hicieron ocho y media, agarraron de helada también. Claro, caminábamos con un grado. Íbamos discutiendo si teníamos grado bajo cero o no. Sí, si estaban bajo cero o no. Claro, porque incluso estaban los ríos congelados. También, los ríos se le hacía una película arriba de hielo. También tenemos algunas fotos. ¿Qué pasa que estén bajo cero? Bueno, veníamos pensando, ¿no? Y después, en un momento, alguien agarró señal, vio con internet y vio el pronóstico y decía que hacía un grado, ¿no? Entonces, bueno. No saben. Aparentemente caminábamos con un grado de temperatura. El frío no se siente, ¿no? Porque uno va caminando, ¿viste? Y aparte está bien abrigado. Entonces, el frío no se siente. Si lo que te das cuenta es que no transpirás. Ajá, claro. Vas abrigado y no transpirás. Porque normalmente vos te abrigas mucho porque hace frío, pero empezás a caminar, empezás a caminar y ya empezás a entrar en calor. Y tenés que abrigar, desabrigarte y abrigarte, ¿no? Dependiendo, por ahí subís un lugar de más reparo o te abrigabas por el frío. Claro, seguro. Después salís, te agarra calor. Pero en esta caminata, en ningún momento sentimos la necesidad de desabrigarnos. Entonces decimos, bueno, debe estar bajo cero. Está frío. Debe estar bajo cero. ¿Cuánto les fue entonces desde el puesto a Villa Alpina? Porque vuelven a Villa Alpina. La vuelta fue más rápida porque era prácticamente en bajada, ¿no? Yo creo que habremos hecho unas cuatro horas. A ver, salimos a las ocho, ocho y media aproximadamente y habremos llegado cerca de las cuatro de la tarde. Aproximadamente. Lleva bastante, mirá. Paran a comer, obvio, ¿no es cierto? ¿Se para a comer o no? Se para a comer, sí, dependiendo del grupo. Nosotros llevamos un sándwich de milanesa. Siempre. Y si no, después lata, ¿no? Sardina, todo esa cosa. Eso te llevas. Sí, sí. Y mucha comida de marcha, que le llamamos, que sería lo que, depende, una fruta, ¿no? Una macita, algo rápido que sacás, comes y seguís caminando. O lo podés comer mientras más caminando, por eso le llamamos comida de marcha. Y muy importante, hidratar siempre, hidratar, hidratar e hidratar. ¿Solo agua toma? No se puede decir, si tienen que tomar, por ejemplo, Gaitorel o alguna otra cosita con sales. Bueno, hay quienes llevan un poco de todo. Yo creo que lo ideal es el agua. Mirá. A mí no me gusta llevar, por ejemplo, gente que lleva sobrecito de jugo. No me gusta porque tanto tiempo tomando jugo, tantas horas, después queda la garganta irritada. Personalmente a mí no me gusta. Dicen que lo ideal es llevar un poco de terma para mezclar. Porque también está eso que el cambio de agua, por ahí puede que caiga mal, ¿no? Estamos acostumbrados a tomar agua de la rey y después de repente tomar agua de río. Claro, sí. No sé, puede, puede o no. ¿Toman el agua del río? Sí, sí, se toma agua del río, allá sí. Se carga del río, de la cascadita, se sumerge la botellita en el agua y se toma esa agua. Qué lindo. Mirá. Claro, claro. Yo creo que hay que tomar siempre agua, ¿no? Porque no te das cuenta y empezás a deshidratar. Algo dulce, algo dulce también. También, sí, sí. ¿Viste? Porque pone el esfuerzo que estás haciendo. Sí, no, nada más. Es súper importante cargar energías. Claro. Bueno, y te decía, entonces, este lunes la sorpresa fue todo congelado. Ya vamos a seguramente a mostrar las fotos, pero... Tú te congelado, gente, qué bárbaro. Campo blanco, la tierra blanca. Mirá. Charquitos de agua totalmente congelados. ¿Vieron algún animalito? Aparte de las que cuidan ahí los poesteros. Eh... No, no, no. Creo que en esta oportunidad, no. ¿Qué supiste ver? No, no, hemos visto el ganado que tienen ahí, ¿no? Sí. Los tienen chivos dando... Los tienen medio sueltos. Porque eso en realidad son campos, ¿no? ¿Tienen dueño, digamos, eso? ¿O es del gobierno? No sé, no sé, no sé bien ahí. Son... Ahí la gente tiene sus campos... Bien. ...que están en el Cerro Champa aquí... Pero no son, digamos... No, 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 no. No tocó un peaje, nada. Debe ser por la provincia, ¿no? Yo creo que el Cerro es tipo patrimonio de... Sí, era de la provincia. De la provincia. Pero también es cierto que ahí hay campos que son privados. Ah... Yo no sé si el Cerro está en el campo de alguien, por ejemplo. Claro, no sé, no sé si alguna vez preguntemos. Capaz que no. O tal vez lo está, pero no lo pueden reclamar, ¿no? Claro. Por eso sería una locura, no sé. Creo que sería una locura, ¿no? Viste que sí. Pero, bueno, sí, viste que los ríos no... Al un autor me recuerdo muy bien una vez... Querían cobrar una entrada, un privado. Sí, algo que se hizo en el Cerro Los Gigantes, por ejemplo. Sí. Cerro Los Gigantes, que está cerca de Tanti, el Durano, Tanti. Por ahí, sí, hay una estancia que es privada, la estancia La Candelaria, que antes dejaban pasar, pero ahora han decidido cobrar peaje, solamente dejar pasar con guía y explotar ellos el... Se hizo privado, ¿viste? Sí, sí. Claro. Los gigantes. Los gigantes, sí. Han decidido ellos explotar el lugar. Claro. Y hay otra gente que solamente te cobra el peaje. Para pasar. Y hay otra gente, que es la gente de la estancia La Candelaria, que no te deja estar si no tenés un guía. Un guía que seguramente trabaja con ellos, ¿no? Claro, seguro. Pero, por un lado, se hace también eso para controlar el tema de la gente que se pierde, ¿viste? Sí, sí. Sí, sí. También, bueno, ahora está todo muy marcado, hay caminos, hay mojones, ahí está muy señalizado. Pasa muchísima gente, por lo menos el Cerro Champaquí, por fin de semana. Entonces, es difícil perderse. Lo cierto es que cuando se pierde la gente es porque no se cuida, por ejemplo, cuando se cubre la montaña. Cuando se cubre la montaña, ¿qué pasa? O sea, ahí está todo despejado, pero de un rato al otro se puede cubrir la montaña. No, es decir, con las nubes. Con las nubes. Sí, no ves nada. Y no se ve nada y no se ve nada. Ah. Ahí sí te perdés. Ahí te podés. Ahí es cuando te perdés. Pero yo creo que con un poco de prudencia no tiene que pasar nada. Claro, cuando la nube baja, las nubes bajan, no ves nada. No ves nada. No, pero es claro. Pero es quedarse quieto y es quedarse en el lugar en donde estás. Ah, tenés que hacer eso y esperar. Sí, sí, sí. O caminar hasta la carpa, caminar hasta donde estás haciendo campamento y no intentar nada raro. Porque es cierto que no se ve. Te podés perder, podés salir para otro lado y no caminar cuando viene la noche, ¿no? También. Ahí es cuando está el peligro, por lo menos por el frío, ¿no? Muy bien. Bueno, así que una experiencia muy linda. Así es. Sí, sí, una experiencia muy linda y un lugar que se está volviendo cada vez más accesible, se puede decir. Es decir, cada vez hay más gente que hay, cada vez hay más guías, hay más opciones. Cada vez es más gente la que va, ¿no? Muy convocante. Entonces, claro. Entonces se vuelve todo un poco más accesible. Ya no es como antes, que a lo mejor eran pocos los que van al Cerro Chambaquí. Y hoy preguntás, seguramente todos han ido alguna vez. Entonces está como más transitado, ¿no? Muy bien. Imagínate, me decías de 300 personas o más, cuando fuiste a hacer cumbre vos. Sí. Es mucha gente. Sí, la verdad que mucha gente. Por ahí está un poco molesto porque uno va a abstraerse. Sí, la tranquilidad. Y te encontrás con un embotellamiento. En el Champaquí. En el Champaquí donde decís, no debería. Claro. Pero es lo que pasó este año con el Everest. Sí. Viste que dicen que pasó eso. Demasiada gente. Demasiada gente. Sí, hay, bueno, gente que opina del tema, montañistas, habla también del gran comercio ya. Que toma nada más ni nada menos que la cumbre más alta del mundo, que es el Everest. Eso sí, sí, sí. Bien. Al Champaquí no decimos nada porque todavía no están cobrando. No, 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 todavía no están cobrando. Sí, está bastante explotado. Yo creo que un viaje sale algo de 7.000 pesos por persona. Más la comida que te tenés que llevar vos. Más la movilidad que tenés que tener. ¿Y eso dónde lo compras? Bueno, hay diferentes empresas. Hay empresas. Y hay guías particulares, ¿no? Yo no sé si está en Córdoba la carrera de guía. Y hay un montón de guías matriculados. Y vos podés contratar a una empresa de viajes. O podés contratar a algún guía privado, ¿no? Seguramente por las redes sociales hay un montón de ofertas. Así que, bueno, podés contratarlos y ellos te llevan, ¿no? Muy bien. Mira vos. Claro. Y si no ser conocedor como son ustedes, que van y lo hacen. Y hay mucha gente, claro, también hay mucha gente que se anima y va y va a probar, ¿no? También así a veces se pierden, pero... No, pero siempre hay una primera vez. Como ustedes así, vos ustedes fueron con gente... Siempre hay un amigo que ha ido alguna vez y... Claro. Y te ayuda, ¿no es cierto? Ayuda a la gente. Sí, no. La verdad es que está muy accesible y es muy difícil perderse. Porque incluso vos vas al Cerro Champaquí y siempre encontrás otro grupo. Lo ves que va o que viene. En este, si te perdías, te encontraban. Sí. En esta oportunidad. Sí, no había forma. No había forma. Bueno, muy lindo. Bueno, ahora a la gente le decimos, lo vamos a estar editando, le vamos a poner las imágenes. Vamos a poner algo en las redes también, porque hay tanta expectativa. Bueno, y si tienen ganas, el Champaquí los espera. Muy bien. Bueno, la invitación entonces para que todos se animen y puedan disfrutar, ¿por qué no? Un fin de semana de montaña en el Cerro Champaquí, en Los Gigantes. Que, bueno, son puntos muy lindos que tiene nuestra provincia. Qué linda Córdoba, ¿no? Muy linda Córdoba. Bueno, Mati, muchas gracias. Todo lo que sentía día a día, sigo aquí por el hip hop y por mí mismo. Por no querer fallarme, nunca me lancé al abismo. Por eso sigo el camino, con todo así de frente. Porque nunca me paré, cuando dijeron detente. Porque el rap que uno siente sigue actualmente. 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 Actualmente.